Muy buenos días, hoy 3 de agosto de 2023, nos encontramos ante el Tribunal de Apelaciones de la Niña y la Adolescencia de la Ciudad de San Pedro de Lituama de Yucca, a los efectos de proceder al sorteo de pre-opinión en una expediente. El día de la fecha aclaramos que esta sala se encuentra conformada por el doctor Enrero Gragoto como vicepresidente primero, la doctora Elba Verónica Milton, vicepresidente segundo, y quien habla, Claudia Miranda, presidente de Estado. Bueno, por razones de equidad vamos a proceder a extraer solamente dos gordillas y vamos a dejarle a la doctora Elba Verónica Milton como tercer opinante, de otra sonda que se encuentra sobrecargada con las últimas designaciones de pre-opiniones en los otros expedientes. El acto va a estar certificado por nuestro actuario, la serreira, y va a proceder a la extracción de las bolillas el funcionario Rudy Sanders. Bueno, habiendo aclarado que los miembros Elba Verónica Milton se encuentran con varias propiniones en un proceso, entonces la bolilla número 13 va a quedar como tercer opinante y van a ingresar en las bolillas 11 y 12. Me va a corresponder a mí el número 11 y al miembro Elba Verónica Noguera el número 12. Nuestro expediente se encuentra acá a su lado, no sé si ya aclaré, pero esto viene de Santa Rosa de La Guarana. Por favor, Rudy, si procede a girar nuestro bonillero para establecer... La bolilla número 11. Entonces la pre-opinión de estos autos AMRM sobre prescindiendo de aumento me corresponde a mí y en segundo lugar al miembro Elba Verónica Noguera-Oto. En consecuencia, la tercera opinante va a ser la doctora Elba Verónica Milton. Tenemos ya establecido nuestro orden en este expediente y es todo por el día de la fecha. Muchas gracias y tengan buenos días.